¿Qué es el mapa de frecuencia de incendios? Voy a empezar primero hablando un poquito de un mapa de frecuencia de incendios que hice para la provincia de Córdoba, más específicamente para el área serrana. No se ven tan bien los colores, este mapa de frecuencia corresponde al periodo entre 1999 y 2013. Lo que se ve en color amarillo o más clarito es lo que se quemó una sola vez, lo que se quemó en color que sería naranja, por ahí son áreas que se quemaron dos veces y lo que está en color rojo son áreas que se quemaron tres veces en este periodo tan corto de tiempo. Como se puede ver a simple vista, las sierras chicas son las sierras que más se quemaron y que además tienen una gran frecuencia de incendios porque tienen más color en naranja y rojo. Y si pasamos un poco a números, en área quemada, en miles de hectáreas, las sierras chicas alcanzan una superficie de casi 300.000 hectáreas entre 1999 y 2016, ese dato está actualizado, que representa el 36% de la superficie de las sierras. Le siguen las sierras grandes con 192.000 hectáreas, que es aproximadamente el 33%. Y en el caso de las sierras del norte y cumbres de Gaspar, solamente tengo datos hasta el año 2013, no está actualizado, y suman 117.000 y 85.000 hectáreas respectivamente. En total, para lo que tengo analizado, son 692.000 hectáreas, que es aproximadamente el 28,5% de la superficie de las sierras. Bueno, un poco de consecuencias ya han mencionado, pero se remueve parcial o completamente la vegetación, queda el suelo susceptible a la erosión, se pierde hábitat para las especies. En la medida que el bosque se quema consecutivamente, se va degradando la estructura y entonces podemos tener reemplazos, sea arbustales o pastizales. Y también ya hemos tenido varios casos donde durante los incendios se pierden o se dañan viviendas, que es un fenómeno que ocurre mucho, que está ocurriendo mucho a nivel mundial. ¿Cuál es el escenario, digamos, en Córdoba? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones favorables para los incendios? Bueno, más o menos a fin de abril es cuando ocurren las últimas precipitaciones. En el mes de mayo se dan las primeras heladas. Y después de las heladas lo que ocurre es que las herbáceas anuales mueren y empiezan a secarse. Entonces tenemos una gran cantidad de combustible fino, muerto, seco, que es muy inflamable. Y entonces después de estas heladas, cuando tenemos así la vegetación, es que comienza la estación de incendios más o menos entre junio y diciembre. Si bien ya en octubre es cuando se empieza que las precipitaciones estacionales comiencen, en algunos años de sequía por ahí se demoran hasta noviembre o diciembre. Y por eso a veces hemos tenido superficies importantes que se queman en esos meses. Pero aparte de estas condiciones que favorecen, y también en particular los meses de agosto y septiembre, son los más problemáticos porque ahí tenemos, a pesar de que todavía estamos en invierno, podemos tener temperaturas que superan los 30 grados, a veces hasta 40, también hay mucho viento y, bueno, como dije antes, la vegetación está muy seca. Sin embargo, también en Córdoba, una realidad, como en muchos otros lugares del mundo, y explicaba también el profesor La Neve para Italia, es que la mayor parte de las igniciones es de origen antrópico, o sea que tenemos una fuerte influencia del hombre, que además de lo que, bueno, mencionó un poco Nicolás, pero es una práctica muy común, la quema de los pastizales secos para fomentar el rebrote y darle de comer a las vacas. Lamentablemente esto se hace justamente cuando la vegetación está como en las primeras imágenes, y eso entonces, en un día de mucho calor y mucho viento, puede derivar en un incendio no controlado. Aparte que es ilegal, por supuesto, pero se sigue haciendo, y no todos van presos por eso. Y otra cosa también es que se utiliza el fuego como una herramienta de manejo para disminuir el volumen de basura en muchos de los basureles a cielo abierto que tenemos en la provincia, y eso puede quedar encendido durante varios días o meses, y en un día de malas condiciones, o condiciones favorables al fuego, eso se puede desparramar en la vegetación heledaria. Entonces, uno de los aspectos que más influyen en determinar la flamabilidad de la vegetación es el contenido de humedad. Cuanto mayor humedad tenga la vegetación, o los combustibles, es lo mismo, más difícil, o sea, o menor es la flamabilidad, porque se necesita mucha más energía para evaporar primero el agua que tienen las plantas y después recién poder quemar la materia orgánica. Entonces, si nosotros podemos, o las estimaciones de humedad tienen un gran potencial predictivo sobre la probabilidad de ocurrencia de incendios o el peligro de incendios. Sin embargo, la forma más precisa de medir humedad o estimar la humedad de la vegetación es ir al campo, cortar, ya sea pastizal, barbustal o ramas, tengo el peso fresco así como está, lo seco en la estufa para evaporar todo el agua, obtengo el peso seco y esa diferencia de peso es todo el agua que se evaporó. Pero todo eso es muy laborioso en tiempo y esfuerzo y aparte es difícil de generalizarlo espacialmente. Entonces, lo ideal es tratar de ajustar modelos que permitan estimar la humedad de los combustibles a partir de variables que uno pueda generalizar espacialmente. Y ahí es donde intervienen los sensores remotos como una herramienta muy útil. Los objetivos en este sentido solamente han sido trabajados en el área de sierras chicas por lo que les comenté antes de que es el área que más se quema. Y, bueno, en primer lugar sería estudiar la dinámica, o sea, cómo cambia el contenido de humedad a lo largo de la estación de incendios. Después, ajustar estos modelos empíricos que permitan estimar la humedad de los combustibles a partir de información que se obtiene de sensores remotos, que en este caso es la reflectividad. Después, analizar qué relación hay entre el contenido de humedad de los combustibles y la ocurrencia de incendios. Y, por último, para hacer algo más operativo, es evaluar el peligro de incendios en función de la humedad de los combustibles, pero también lo queremos integrar con condiciones meteorológicas. Bueno, para ir más o menos rápido, para hacer estos modelos de humedad se establecieron varias parcelas en distintos tipos de vegetación, las dominantes, que fueron pastizal, arbustal, bosque serrano y bosque siempre verde, que es una invasora bastante extensa. Esas parcelitas fueron visitadas cada tres semanas aproximadamente para determinar la humedad. Eso lo hice durante toda la estación de incendios entre junio y diciembre de los años 2012 y 2013. Cada valor de humedad se podía, o sea, en esa parcelita yo la podía asociar con información obtenida de imágenes satelitales. En este caso utilicé el producto de MODIS, de reflectancia, que da un producto cada ocho días a una resolución de 500 metros. Y esa reflectividad la utilizamos para calcular índices espectrales. Estos índices espectrales sirven para resaltar ciertos aspectos de la vegetación. En este caso trabajamos con índices que resaltan el vigor de la vegetación y también el contenido de humedad. Entonces esos índices fueron nuestras variables independientes. Y para ajustar los modelos que queríamos utilizamos modelos lineales mixtos y elaboramos un modelo de combustible distinto para pastizal, uno para bosque, uno para arbustal y otro para siempre verde. Una vez que teníamos estos, o que ajustamos estas ecuaciones para predecir humedad, podíamos volver o recurrir a los productos MODIS que están disponibles más o menos entre el 2001, 2000, 2001, 2002, y hacer, calcular los mapas de humedad cada ocho días a esa resolución. Y entonces, después, eso lo hicimos desde el año, bueno, desde que están disponibles, 2001 en adelante. Y como también teníamos la base de datos de incendio, con muchos de los incendios que teníamos la fecha, exacta ocurrencia, lo que hicimos fue buscar el producto de humedad que correspondía a la imagen inmediata anterior y analizamos cómo era la humedad de los incendios para comparar, en el caso de incendios grandes, de incendios chicos. Bueno, ahí les muestro las ecuaciones de humedad que ajustamos. El CH que aparece adelante se refiere al contenido de humedad. En el caso de pastizal, bosque serrano y siempre verde, tuvimos buenos ajustes de las ecuaciones, que explican más del 80%. Y en el caso del arbustal no fue tan preciso y solamente la ecuación explica el 50% de la variabilidad. O sea que no es tan certera o tan confiable la estimación que podemos hacer. En cuanto a la comparación de la humedad de los incendios grandes e incendios chicos, sí detectamos también diferencias significativas. O sea, los incendios grandes se dan con contenidos de humedad que son significativamente menores que los incendios chicos. Y esa diferencia en puntos porcentuales es más o menos de un 15%. Y analizando la distribución de los valores de humedad de los incendios grandes, es que decidimos como readaptar una clasificación de peligro de humedad que se basa en humedad para ajustarla un poco más a lo que es cierras chicas. Entonces definimos que hay un peligro de incendios extremo si tenemos una humedad de los combustibles menor al 65%. Un peligro que se considera alto. Bueno, y no sé por qué no. Ahí está. Peligro alto entre 65 y 90% de humedad. Peligro moderado si tenemos entre 90 y 120% de humedad. Y el peligro se considera bajo si tenemos más de 120% de humedad. Vale la pena hacer la aclaración que el porcentaje de humedad se define como porcentaje de materia seca y por eso podemos tener valores mayores al 100%. Y esto es así. Si yo corto, tengo una muestra de pastizal que en peso fresco son 100 gramos, la seca en estufa y el peso seco son 50 gramos, quiere decir que tenía 50 gramos también de agua. Entonces ese peso, el 100% del peso de la materia seca, estaba en agua. Cuando la muestra tiene más agua que materia seca, en esos casos vamos a obtener que el contenido de humedad supere el 100%. Y bueno, en base a esa clasificación de peligro de incendio, lo que hicimos fue, o lo que les quiero mostrar acá, es la evolución de estos mapas de peligro de incendio del año 2012 y 2013 y les muestro desde junio a diciembre el primer mapa disponible de carnes. Como se puede ver, bueno, como les decía, desde junio en adelante, el peligro de incendio empieza a aumentar. Se ve progresivamente que aumenta la superficie de colores naranjas y rojos. Fíjense, en el caso del año 2012 fue un poco atípico porque tuvimos precipitaciones importantes ya en el mes de agosto. Y si prestan atención, algunas partes de entre agosto y septiembre, algunas partes que antes tenían un peligro extremo, pasan a tener un peligro que es, o sea, baja la categoría de peligro. Y también hay que tener en cuenta, o sea, no es generalizado, pero hay que tener en cuenta que estos fenómenos también son relativamente locales, o sea, la precipitación no es uniforme en todos lados. Y después, en la medida que, o sea, empiezan o continuaron las precipitaciones, el peligro de incendio fue descendiendo paulatinamente hacia diciembre. En el caso del 2013, que también, si recordarán, también tuvimos una superficie quemada muy importante, el peligro de incendio fue aumentando progresivamente. Y fíjense la imagen de los primeros días de octubre, prácticamente está casi todo rojo, y también, si no, con áreas de color naranja, que sería peligro alto a extremo. Y las precipitaciones recién ocurrieron a fines de octubre, o sea, el 31 y el 1 de noviembre. Y una semana después, que es el mapa que está acá, prácticamente ya bajó el peligro de incendios considerablemente. O sea, que estos mapas y la clasificación han reflejado de manera bastante buena, a nuestro criterio, cómo evoluciona el peligro de incendio. Entonces, teniendo toda esta información, el tema es ponerlo disponible de manera operativa. Para eso se necesita que cada vez que hay un producto MODIS, se descargue, se calculen los índices que identificamos. Necesitamos un mapa de cobertura vegetal, porque necesito saber, o sea, para elegir qué ecuación aplico a cada píxel, necesito saber si este píxel corresponde a pastizal, si corresponde a arbustal, etc. Una vez calculados los productos de humedad, puedo elaborar el mapa de peligro de incendios basado en la humedad de los combustibles. Y, bueno, eso sería más o menos cómo se ve la implementación que queremos hacer para que esté disponible para usuarios. Sin embargo, en estas dos imágenes distintas, también puede ser, o sea, en la primera, imagínense, tenemos mucha vegetación seca, o sea, bajo contenido de humedad de los combustibles. Está soleado, podríamos tener más de 30 grados, puede haber viento y humedad relativa muy baja. Y esta imagen podría ser tranquilamente unas horas después. O sea, tenemos todo completamente nublado, que parece que va a llover, y tenemos una alta humedad relativa. Sin embargo, la humedad de los combustibles vivos no cambia tan rápidamente. Entonces, pero la situación es distinta. O sea, acá probablemente hay menos probabilidades de que haya un incendio. Entonces, hay cuestiones meteorológicas que sería importante también considerarlas. Y entonces, por eso, nuestra idea es integrar al mapa de peligro derivado de la humedad de incendios con un índice meteorológico de peligro de incendios que ya está implementado en la página web de CONAE, que algo mencionó Nicolás Mari, que se basa en distintas variables que tienen que ver con la precipitación, el número de días desde la última precipitación, la temperatura, la velocidad del viento, etc. Acá pueden ver un mapita. El de la izquierda es el índice, tal como se calcula. Abajo está la dirección donde se puede ver. Este es un índice también, bueno, basado en condiciones meteorológicas, que es diario y con pronóstico hasta 72 horas. Y el mapa de la derecha está reclasificado a este índice en categorías de peligro de incendio en cinco categorías desde bajo a extremo. Entonces, bueno, la forma... Ya termino. La forma de integrar estos dos índices fue, le asignamos a las cinco categorías valores del índice meteorológico, que es el que está arriba, un número del 1 al 5. En el caso del peligro según la humedad de los combustibles, le asignamos valores de 2 a 5. Y simplemente los multiplicamos y ahí obtuvimos un rango de valores que va entre 2 y 25. Y eso lo sectorizamos en cinco categorías de peligro de incendio, también de bajo a extremo. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de integrar estos dos productos? Imaginen, les muestro un ejemplo del índice meteorológico de peligro de incendio para el 14 de marzo del año 2017. La temperatura en ese día era cercana a los 30 grados. Y no había llovido por varios días. Disculpen por la escala de colores, que no es muy útil, pero todavía esto es una versión de prueba. Este índice está indicando una probabilidad de incendios casi extrema en todas las sierras chicas y una parte que tiene probabilidad de incendios alta. Sin embargo, si uno va a las sierras, en marzo está toda la vegetación verde. O sea, que no pareciera como que la vegetación sea muy inflamable. Entonces, en cambio, si uno observa cómo sería el peligro de incendios relacionado a la humedad, no se ve tan bien, pero esto corresponde a toda el área que está en este color. Corresponde a un peligro de incendios bajo, que refleja realmente lo que ocurre, porque, como les decía, toda la vegetación está verde, muy activa. Entonces, el producto integrado es algo que se asemeja más a la realidad, donde tenemos un peligro de incendio que va entre bajo en este sector y después moderado-alto, que, como les decía, es una mejora de los otros dos productos. Y, bueno, en resumidas cuentas, lo que próximamente estará disponible para que todos los usuarios puedan acceder es el mapa de peligro de incendios derivado de la humedad de los combustibles. Va a estar disponible cada ocho días a una resolución de 500 metros. Va a estar el mapa de peligro de incendios, que ya está disponible en CONAE. Ese es diario y tiene una resolución de 15 kilómetros de lado, que, bueno, también es cierto que las condiciones meteorológicas ocurren más a escala regional. No es necesario tener una alta resolución espacial. Va a estar disponible el producto de incendios integrado, que es nada más que el primero, basado en la humedad de los combustibles, pero con una actualización diaria en función de las condiciones meteorológicas. Y todos estos tres productos van a estar disponibles para descargar en formato TIFF, o sea que van a tener georreferencia. Y también como imágenes, si no PNG o CSV, tanto del producto vigente de ese día como de fechas anteriores para hacer análisis. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.